Vamos a continuar con el siguiente panel, que está compuesto por los presidentes de los partidos políticos nacionales que nos hacen el favor de acompañarnos. Es para nosotros un placer que quienes son responsables de las principales fuerzas políticas de nuestro país hayan aceptado la invitación y sobre todo hayan hecho un espacio en su muy compleja y apretada agenda para esta tarde acompañar la celebración del 20 aniversario de la Coordinación de Asuntos Internacionales. Para mí es un placer presentar al presidente Gustavo Madero del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta celebración que nos permite una mirada retrospectiva de todo lo que ha sido y ha hecho el IFE en nuestro país y también en su presencia internacional. Yo creo que en el IFE han participado extraordinarios mexicanas y mexicanos que han hecho de esta institución un referente de nuestra democracia. Yo quiero mencionar en particular a un entrañable amigo, Alonso Lujambio, maestro Alonso Lujambio, aquí nos acompaña Tere Toca, a quien le mando un caluroso abrazo. Gente patriota, consejeras y consejeros que a lo largo de la historia han hecho un gran trabajo por la democracia en México. Yo no puedo ni debo hablar de la experiencia, de la presencia del IFE a nivel internacional, que sin duda ha hecho un trabajo de presencia, de asistencia, de acompañamiento en foros, pero lo que más quisiera yo aprovechar este espacio es para comentar mi visión, mi impresión de lo que estamos viviendo en México en estos momentos y cómo el IFE, como ese gran pilar de nuestra democracia, pudiera en un momento dado, a mi juicio, estar sentado en una zona de confort, en un espacio donde las fronteras están muy marcadas, cumpliendo escrupulosa y puntualmente su papel, sin embargo, reconociendo que vivimos aún en un México que no ha resuelto cabalmente los problemas de la inequidad electoral, de la transparencia, de la vigilancia, de los recursos que se utilizan en las campañas, incluso con un doble nivel de desempeño, las elecciones en lo local y las elecciones federales, sin duda no pueden medirse con el mismo rasero. Nos preocupa que en México todavía existan estados como Veracruz, que siguen teniendo prácticas de utilización de recursos públicos en los procesos electorales, de manera sistémica, de manera orgánica, no de manera excepcional, y esto es un tema que no debe dormir tranquilo el IFE cuando se vean ese tipo de prácticas, no debe instalarse en su zona de confort, debe ser alguien que se desvele por reconocer que aún existen retos grandes y que son de todos, que son de todos los mexicanos, que son de todos los demócratas y este reto es una asignatura pendiente en la que yo con todo respeto y cariño quisiera que nos empeñáramos juntos para poder avanzar por ese México próspero, incluyente, democrático, que está al alcance de la mano, pero que aún no lo hemos logrado construir. Yo, en reiteradas ocasiones, menciono que un indicador para mi objetivo de lo que nos falta como país es que aún contemos con nueve estados de la República que no conocen un partido distinto al PRI en toda su historia política. en esto siempre me responde mi amigo Camacho diciendo bueno, pues es que no se aplican ustedes, somos muy buenos, pero la verdad es que no me convence, yo creo que ahí existe que existe falta de democracia, existen todavía recursos que hacen disparejas las contiendas. este reto es de todos y yo quisiera contar como aliado en primera fila con esta gran institución que es el Instituto Federal Electoral. Felicidades a todos, muchas gracias. Gracias, ahora tengo el honor y el placer de presentar al presidente César Camacho del Partido Revolucional Institucional. Gracias Leonardo, amigas y amigos del IFE. Los organismos, los tribunales electorales, la normatividad constitucional y secundaria son motivos, son asuntos de historia contemporánea. Los actores, muchos de ellos, la mayoría están físicamente entre nosotros o viven ahora mismo en el México contemporáneo. La historia, pues, político-electoral es reciente y hemos visto cómo la evolución ha sido vertiginosa. Para fortuna de todos, los principios democráticos llegaron para quedarse y han conseguido a pulso la consagración constitucional que a todos nos obliga, miembros o no de los partidos y en todos los casos mexicanos bienintencionados que quieren que este país sea mejor. En un lapso muy corto pasó de ser la organización gubernamental atinente a las elecciones de un área, de una oficina a un departamento, a una subdirección, a una dirección, a una dirección general, a una subsecretaría, a un organismo descentralizado hasta ser un organismo constitucional autónomo. Enhorabuena porque esto es lo que el país merece y soy un convencido que en lugar de como algunos sugirieron se trataba de un debilitamiento del gobierno, se trató de un fortalecimiento del Estado mexicano, porque hoy forma parte de la cultura política compartida por todos. No podemos los demócratas sino felicitarnos de este fasto compartido por muchos, pero nada en la política y en la vida social es producto de la casualidad. En un tiempo y me apercibo de lo que expreso, de una política, de un ejercicio de la política mucho más cerrado y vertical, se requirió una gran comprensión y mucha voluntad y capacidad para concretarlo. el presidente el presidente Carlos Salinas, el canciller Fernando Solana, el presidente del PRI Fernando Ortiz Arana y el representante del PRI ante las instancias electorales Santiago Oñate Laborse. Ellos, entre muchos por supuesto, fueron quienes se sentaron las bases de lo que hoy son instituciones sólidas, robustas, que han permitido a las instancias electorales mexicanas de ser entusiastas aprendices de cuestiones electorales, a un paradigma y un ejemplo a nivel mundial al punto de que Zambia, Timor Oriental, Costa Rica o Canadá se han beneficiado de las experiencias exitosas, no sólo de carácter jurídico, normativo de la parte contenciosa electoral, sino de la organización electoral misma. Lo bueno es que el IFE y las instituciones adyacentes al final son expresión de una voluntad colectiva, de la capacidad de los mexicanos para ponernos de acuerdo, como se ha expresado desde la mitad del siglo XIX, para ponernos de acuerdo en lo fundamental y aquí lo fundamental es México, por eso hoy me felicito de que esta expresión, esta faceta internacional del IFE esté mucho más robusta y pueda ser motivo de orgullo para los mexicanos y para quienes no lo son. No obstante, el tema electoral y la política son expresión de un devenir continuo, son expresión de un movimiento inacabado, de un juego dialéctico de por vida. A mí me da mucho gusto cada vez que puedo recordar que la expresión mexicana de la democracia, establecida en la constitución, en el artículo tercero, como ustedes lo saben, igual que yo, no limita a la democracia como una expresión jurídica ni política, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento social, cultural, económico de nuestro pueblo. Pues en ese orden de ideas, a mí me parece destacable que hoy en la construcción de una especie de espacio de neutralidad partidaria, todos los aquí presentes y el Ejecutivo Federal hayamos sido capaces de concebir, concretar e impulsar el Pacto por México, no resultado de la voluntad de ningún actor en lo particular, sino punto de encuentro de quienes tenemos por encima del interés partidario el interés del país. Es una buena señal el pacto mismo y es mucho mejor los resultados plausibles, tangibles, que hoy estamos en condiciones de ofrecerle a los mexicanos. El pacto está todos los días sujeto no sólo al escrutinio, sino a una especie de bombardeo de quienes en principio creyeron que ni siquiera existiría, pero ese pacto que algunos mataban goza de cabal salud. Y vamos para adelante como manifestación, insisto, de un contenido y una voluntad patriótica sin demérito de la participación de nadie y sin que ninguno de los actores políticos pueda hacer suyo este logro que es de los mexicanos. Yo me felicito de formar parte de este grupo de mexicanos que han tenido la encomienda de sus iguales partidarios de poder ser testigos de los episodios electorales del presente y sólo digo que la democracia para terminar no es un concepto que haya que aprender sino con H en medio de que hay que aprender es un reto de todos los días y lo que en algunos estados como decía Gustavo Madero y expresando o echando mano de una expresión parlamentaria para alusiones partidarias no se trata de que me convenza a mí, se trata de que no han sido capaces de convencer a varias centenas de miles o millones de mexicanos que viva la democracia Ahora tengo el gusto y también el honor de presentar al presidente Jesús Zambrano del partido de la revolución democrática Muchas gracias consejero presidente muy buenas tardes a todas y todos muchas gracias a Manuel Carrillo por la invitación yo le he dicho que ya me he vuelto cliente y asiduo de sus eventos internacionales y me da mucho gusto porque se recrean visiones y siempre se enriquece uno de la visión de los demás yo diría que estos 20 años de el IFE en su actuación internacional se sitúan más o menos en medio de lo que fue la primera gran competencia electoral verdaderamente disputable por la presidencia de la república 1988 con un conflicto postelectoral muy importante que tuvieron que ir a las puertas de gobernación a exigir explicación de por qué se había caído el conteo electoral estamos hablando de hace 25 años apenas fueron lo recuerdo Manuel Cloutier del PAN Rosario Ibarra postulado por el PRT y por parte de nuestra Cuauhtémoc Cárdenas en una coalición del Frente Democrático Nacional parece mucho tiempo pero apenas estamos hablando de 25 años y luego después vino la gran reforma yo así la calificaría la gran reforma político electoral la de 96 que dio origen al IFE autónomo e independiente porque a lo mejor algunos de los invitados internacionales pudieran no recordarlo pero muchas y muchos de los funcionarios aquí presentes recordarán muy bien que hasta 96 el gobierno de la república controlado por el PRI era el que controlaba los órganos electorales gracias a esa reforma del 96 que abrió el espacio para que por primera vez se pudieran elegir después de décadas a los gobernantes de la Ciudad de México y luego con un organismo autónomo el presidente de la república en el 97 en la Ciudad de México gana por primera vez la izquierda y en el 2000 se da la primera alternancia política a nivel nacional y 96 estamos hablando de 17 años 2000 de apenas de 13 años que se da la primera alternancia el año pasado se dio la segunda con las circunstancias que ya sabemos con lo que yo calificaría una elección que sigue expresando un déficit democrático en nuestra cultura política y que arrojó resultados que son los que hoy nos han llevado o los que desde hace meses nos han llevado afortunadamente por una comprensión compartida de la nueva circunstancia a el establecimiento y la configuración del Pacto por México en donde asumimos todos que ninguna fuerza por sí misma podría imponer a las demás ni siquiera a la que había ganado la presidencia de la república con este déficit democrático podía imponer a las demás su propia visión o poder establecer programas de gobierno y mucho menos acuerdos legislativos y en ese empeño nos perfilamos nosotros convencidamente desde el PRD nosotros estamos convencidos que en este déficit democrático que no es solamente resultado de lo que pasó y del papel y lo digo crítica y afectuosamente aunque luego no les guste a mis amigos consejeros electorales del IFE en el que el Instituto Federal Electoral aportó su dosis para este déficit democrático lo que hoy tenemos en frente es la necesidad de abonar para que logremos construir el basamento de un nuevo entramado institucional y de un nuevo desarrollo de la cultura democrática de nuestro país porque acá estamos construyendo acuerdos estamos queriendo avanzar a nivel nacional dentro del Pacto por México en la configuración de nuevos escenarios jurídico institucionales la reforma educativa lo de telecomunicaciones y competencia económica que son reformas profundas yo le llamo reformas las verdaderamente estructurales no a las que desde la perspectiva de la tecnocracia tradicional en nuestro país se les llama las reformas estructurales que si vas a privatizar tal o cual cosa no las verdaderas reformas estructurales son las que estamos haciendo desde el Pacto por México una reforma educativa profunda y una reforma en materia de competencia económica y de telecomunicaciones y que a partir de allí debemos seguir avanzando en otras pero estamos construyendo un escenario de modernidad político-democrática en nuestro país y abajo en el submundo de la subcultura política de nuestro país siguen las viejas inercias ahorita lo refería el presidente Madero de lo que sucedió en Veracruz pero no es solo Veracruz son otros hechos no voy a tener en ellos que hablan de cómo siguen las inercias propias de algo que no se armoniza con la exigencia que tenemos a nivel nacional para avanzar y no es de que sea más capaz el PRI y sea más ducho en ganar elecciones o que si nosotros el PAN o el PRD o el PANAL o los demás partidos seamos medio tan no capaces para decirlo de esta manera en ganar elecciones en esos nueve estados de la república sino de cómo se siguen reeditando patrones de lo que yo le llamaría ese subdesarrollo democrático en algunas regiones de nuestro país ese México predemocrático yo he llamado incluso he dicho que en el sureste del país vivimos una suerte de sureste salvaje en el terreno de la política siguen los gobernadores de allá independientemente por cierto del partido que los postule pero sigue la misma cultura democrática imponiéndose de disientes y te pongo al ministerio público enfrente y como están tan lejos de la mira nacional de los reflectores de los medios nacionales pareciera que se pueden ocultar como si fueran invisibles con su cola de dinosaurio detrás de algún escenario de gobierno estatal y hay que ese es el gran reto nuestro como como impulsores de una nueva cultura política en nuestro país y ese es el gran reto y la gran responsabilidad de quienes hoy están al frente de los destinos de la república en un régimen presidencialista como el que seguimos teniendo y para compartir responsabilidades también hemos dicho hay que entrar a una reforma institucional político electoral profunda afortunadamente el pacto por méxico no se circunscribió como había sucedido en los últimos procesos postelectorales a ver cómo modificamos las reglas electorales del juego lo que le han llamado algunos analistas politólogos especialistas en materia electoral de darle vuelta a la honor electoral no ahora nos propusimos otras cosas y qué bueno que compartimos yo celebro que el gobierno el PRI el PAN nosotros suscriptores del pacto hayamos dicho hay que poner la mira más alta y como parte de eso la necesidad de revisar el entramado jurídico institucional dentro de ello lo electoral para que podamos superar este déficit de cultura democrática que tenemos entonces bueno qué bueno que este panel con nuestra participación y con otros que lamentablemente no pudimos escuchar pero que luego podamos compartir las versiones de sus intervenciones que se siga dando el IFE debe seguir jugando un papel muy importante las críticas no las tomen de nuestra parte como descalificación para ahora sí como alguien dijo hace seis años mandar al diablo a las instituciones sino para perfeccionar las instituciones con un sentido con un contenido y con un carácter democrático felicidades y muchas gracias ahora tengo el gusto y también el honor de presentar al presidente Luis Castro de Nueva Alianza gracias para cumplir el tiempo la mejor improvisación es la que se prepara Nueva Alianza reconoce dos décadas de presencia internacional del Instituto Federal Electoral 20 años en los que el mundo cambió de rostro en los que la sociedad internacional fue sacudida y no siempre para bien por múltiples procesos pero en los que en definitiva va ganando el terreno la democracia con la creación del IFE y la legislación electoral se sintetizaron décadas de lucha política se resolvieron cúmulos de agravios producidos por un régimen autoritario y se consolidaron las aspiraciones y exigencias democráticas de la sociedad y sus organizaciones el IFE ha abonado con su experiencia y recursos al cultivo de instituciones y prácticas democráticas en el mundo su presencia en las decenas de misiones de asistencia técnica en las decenas de países que nos mencionaron en los paneles anteriores y en 90 misiones de observación electoral cuando menos cerca de una treintena de países nos permiten afirmar que proyecta en el mundo la imagen de un México de instituciones y de leyes sólidas de leyes confiables a un tiempo que promueve la cultura de respeto a los procesos democráticos con su actividad internacional el IFE ha sido un activo para la diplomacia de los votos y de las instituciones democráticas hoy el instituto vive una coyuntura paradójica por un lado es reconocido dentro y fuera del país por su fortaleza institucional pero por otro vive bajo el asedio no de la crítica y el escrutinio comunes a la normalidad democrática sino de señalamientos permanentes que en el fondo parecen interesados en cuestionar su autonomía y su carácter ciudadano no se puede culpar ni responsabilizar al IFE por los errores los abusos y las malas artes de los partidos políticos y los grupos de presión menos aún si observamos que el IFE no es el único órgano autónomo bajo asedio actualmente ya hemos vivido los mexicanos la etapa de idealización de la democracia de los 90 y la etapa de la democracia ineficaz de la última década hoy parece que vivimos una nueva fase que empieza a caracterizarse como una democracia pretendidamente uniforme y sin oposiciones en la que prevalecen los pactos y las coaliciones entre adversarios a bases las más descabelladas de las coaliciones en donde lo que importa es ganar el poder a toda costa un momento en donde la oposición que los partidos debemos dirigir al gobierno en turno para cumplir de esa manera nuestro papel en la representación y en nuestro papel de oposiciones políticas más bien parece que nos dirigimos hacia los organismos autónomos y hacia las organizaciones de la sociedad de ahí que sea común que los partidos que ejercen mayor presión y críticas hacia el IFE por paradójico que parezca que hacia los otros partidos o hacia los gobiernos emanados de cualquier partido de que se trate ¿puede haber uniformidad en la democracia? ¿puede haber democracia sin oposición? ¿es este el remedio o la solución a los años de democracia ineficaz? la democracia por más lugar común que parezca requiere de competencia entre opciones políticas diferentes requiere de gobiernos legal y legítimamente constituidos así como de partidos que ejerzamos la función crítica la uniformidad y la renuncia a ejercer la oposición van en contra en contra sentido de la democracia porque dejan amplias franjas sociales a la sociedad plural sin representación política y quizá también sin esperanza y en el peor de los casos cuando los grupos sociales ya no se sientan representados por partido alguno porque venció la uniformidad esos grupos sociales buscarán causas para expresar sus posiciones defender sus derechos y exigir políticas y políticos que efectivamente lo representen la uniformidad de la democracia pues y la democracia sin oposición son una puerta de salida falsa para solucionar el déficit que dejaron los gobiernos ineficaces en esta nueva etapa queda al IFE sostener el impulso de una cultura democrática y ciudadana le corresponde garantizar que por encima de coaliciones partidistas y de pactos políticos siempre legítimos esté siempre el voto libre de los ciudadanos y el ejercicio pleno de las libertades políticas queda la responsabilidad de defender la democracia para que siga siendo objeto y derecho de los ciudadanos y no se convierta nunca en coto de acuerdos entre partidos como dijo alguna vez Billy Brand cuando la democracia presenta problemas los políticos debemos atrevernos a más democracia por eso invito a mis colegas presidentes de los partidos políticos que al abordar la reforma política encontremos solución a los problemas de la democracia mexicana ampliando libertades y atreviéndonos a más democracia por ahora felicitemos al IFE por estas dos décadas que han permitido ubicar a México como referente en materia electoral entre las naciones por esta diplomacia a favor de la democracia muchas felicidades muchas gracias a los presidentes de los partidos políticos nacionales sin duda alguna para quienes trabajamos en el IFE es importante escuchar sus opiniones sus críticas sus recomendaciones sus reflexiones pero estoy seguro que para todos quienes estamos celebrando estos 20 años de la coordinación de asuntos internacionales también será muy agradable escuchar una pieza musical del conjunto violines ANCOR muchas gracias gracias gracias